México es uno de los países más inseguros para las mujeres. Todos los días son asesinadas por el hecho de ser mujeres. Estos crímenes de odio se enmarcan en contextos de discriminación y violencia de género. Las alertas de violencia de género son acciones de emergencia implementadas por el gobierno para enfrentar la violencia feminicida y proteger los derechos humanos de las mujeres. Pese a la implementación de estos mecanismos, la violencia contra las mujeres sigue creciendo. La alerta de género activada en Puebla el 8 de abril poco o nada ha conseguido en el combate real a la violencia en contra de las mujeres. En lo que va de 2019, fuentes oficiales han contabilizado 40 feminicidios, 25 de ellos se han producido ya con la alerta instalada. Por otra parte, el Observatorio de Violencia Social y de Género de la Ibero Puebla denunció que en lo que va del año sumarían 65 probables feminicidios en la entidad, documentando 20 casos ocurridos tan solo en el tercer trimestre del año. La utilidad y eficacia de las alertas es cuestionable. Está claro que debemos evaluarlas y desarrollar mejores políticas públicas y comprometer el esfuerzo y los recursos que sean necesarios para erradicar este cáncer social y que no haya ni una más.